Chicama.p, Noticias del Valle Chicama La problemática de las mujeres en la provincia de Acope actualmente Bien, es bueno agradecerles este espacio y como se lo dice la problemática, más sobre todo nosotros como Ministerio de la Mujer y Policía de Venerables atendemos todo lo que es la temática de violencia familiar sexual que el año pasado se ha incrementado con respecto al año 2010 y en 2012 hemos tenido un promedio de 304 casos de violencia familiar de los cuales el 75% correspondía a la femenina y el 25% masculina y entonces nos podemos dar cuenta que aún sirve la incidencia en lo respecto a la violencia sexual a la mujer ¿Qué es lo que está pasando dentro de los hogares? ¿Dónde se están yendo? Las familias están ya al borde del abismo Entonces como Ministerio, justo hoy en la mañana hemos tenido un encuentro el primer encuentro con adolescentes unidos contra la violencia familiar y sexual donde hemos tratado de informar, sensibilizar acerca de esta problemática de violencia desde la etapa del enamoramiento así como la explotación sexual comercial infantil la trata de personas, el abuso sexual, el alcoholismo, la drogación ¿Y por qué estamos eligiendo, jovencitos, papacitanos? Lo vamos a hacer en tres etapas En estos primer encuentro provincial que se llevó a cabo el día de hoy el segundo encuentro va a ser en el mes de junio y el tercer encuentro en el mes de septiembre ¿Para qué se hagan el efecto multiplicador de las instituciones educativas en la cuarta actividad? ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿No? Entonces ¿para qué? Porque lamentablemente tienen las estadísticas que la mayoría de personas maltratadas están entre los 13 y 14 años ¿Cuáles se podría decir que son las principales causas de que se presentan violencia en estas relaciones incluso de enamoramiento? Quizá las causas es el machismo y la demasiado que el varón a veces quiere sobreprotectar, controlar a los chicos ¿No? De repente comienza a prohibir ciertas cosas comienza a causar las llamadas, con los mensajes a tener celos por cualquier cosa y a veces muchos pueblos desconocen que esos son señales de alerta de imposible agresor Claro, y se podría decir que en todo caso esto de acá se agrava incluso más si ya se forma un núcleo familiar, ¿no? Exacto Si hay un núcleo familiar y a veces que esa violencia se inició desde la etapa enamorada desde que tuvieron 15, 16, 17 años a los 20 años se comprometieron bien a los hijos y la mujer sigue soportando la violencia física, psicológica, inclusive de agresor sexual, los hijos presencian la violencia o son también víctimas de maltrato infantil Acá tenemos el 61% del total de 304 casos del 2011 son niños y adolescentes, de 0 a 17 años Mujeres, personas adultas, perdón, tenemos el 36% y este año 2012 tenemos 45 casos entre enero y febrero de los 45 casos igualmente el 64% son niños y adolescentes y personas adultas tenemos el 36% de los cuales masculino tenemos el 31% y femenino es el 31% Y con lo que respecta por ejemplo a violencia familiar estamos hablando, ¿cuántos tipos de violencia se pueden presentar? Entre los, la mola más o menos estadística de lo que es este año 2012 tenemos que de violencia sexual, bueno, ha sido un poco baja en dos meses 9%, tenemos la violencia psicológica 33% y la violencia física 58% ¿Qué quiere decir? Que hay un alto límite de agresores que maltratan ya sea físicamente a sus parejas a través de los golpes, las patadas, los punitanzos, los jalones de cabello llegan todas moreteadas, todas las accionadas y también en violencia psicológica tenemos el 33% pero ojo, esta violencia psicológica es la más grave debido a que daña la autoestima y en lo que respecta a 2011, ¿cuál es el sitio donde se presenta mayor cantidad de violencia? Entre los tres tipos que tenemos con mayor prevalencia está Casagrande hemos tenido con 90 casos, lo que es el Tite Chocope con 81 casos y Paifán con 54 casos Y se podría decir entonces, de acuerdo a los datos, que las mujeres que están más en riesgo son aquellas que están en el tramo de la edad de 12 a 20 a 25 años Es por ello que el Ministerio lanzó una campaña en 2010 de si te quieren que te quieran bien Es una campaña que tiene una campaña de 3 años que también ustedes tuvieron acceso o no Tienen una baja autoestima O a veces carecen de redes familiares, redes de amistades, de amigos que puedan apoyar O de las veces que desconocen, ellas fueron de repente víctimas de marcas infantiles O presenciaron que su madre las golpeaba Entonces piensan que ella debe ser la sumisa, ella debe obedecer a un marido en todo aspecto El marido la grita, la botella debe callar Lamentablemente es parte también de la cultura y los gracios de los canisteres de nuestro país Que se están en la zona rural Y también manifestó que había casos de hombres que también son maltratados Claro, digamos, con respecto a la estadística que le he mencionado del sexo masculino Se refiere a los niños, niños y adolescentes varones que están siendo víctimas de maltrato infantil Bueno, en el 2010 hemos tenido casos de dos varones adultos Que han sido víctimas de maltrato psicológico por parte de sus mujeres En el 2012 hemos tenido varones adultos 10 años de mujer Pero nosotros como Centro de Emergencia Mujeras Tenemos varones, mujeres, niñas, niños, adolescentes, ancianos, ancianos Que están siendo víctimas y pasan los problemas Chicama.p Noticias del Valle Chicama